Y veamos el dato rumbo a París 2024, el centro de cada medalla contiene un hexágono del hierro original de la Torre Eiffel, simboliza la figura geométrica del territorio francés. Y bueno, las medallas de ambas categorías comparten el diseño de la cara frontal, se distinguen por el color de las cintas, ambas están decoradas con el entramado de la Torre Eiffel, tienen líneas en relieve que representan las brillantes actuaciones de los atletas y bueno, se aleja obviamente del tradicional diseño liso, la otra cara de la medalla tiene la diosa de la victoria, el estadio y la acrópolis de Atenas y a un costado la Torre Eiffel.